Oye, pues no les había contado, pero me quedé en una serie que se llama Cerran Tan Cuartos y les voy a empezar a documentar absolutamente todo. Y lo primero es... Lo primero es que todas las semanas antes de... Dos días antes de empezar a grabar nos van a estar haciendo pruebas PCR porque el viernes voy a ir al foro a ver cómo graban antes de que yo empiece. Así que ya llegaron. Ahí viene esta prueba. Al día siguiente... Oigan, pues hoy nada más vengo a conocer el set y a saber cómo se trabaja. Yo todavía estoy noda. No pude llegar a gusto porque me paró la policía porque no circulaba y ahora resulta que no, que sí circuló. Pero bueno, nada. Estamos aquí haciendo todo el protocolo de sanitización. Y ya, listo. Me hicieron cambiarme el cubrebocas. No saben la locura que es todo este mundo COVID. Me acaban de sanitizar, me acaban de tomar temperatura y ahora estoy esperando a que vengan por mí a esta carpa para pasar a foro. Me siento rarísima. Pero es que antes había sido otra cosa. Respiro. Oficialmente no respiro. No respiro. No respiro. Moviendo el set. Buenos días. Hoy es mi primer día de llamado. Estoy súper emocionada. Por eso no que estoy ya, pero no dormí nada bien. Estoy emocionada porque es algo nuevo. Pero también estoy nerviosa. Ya tengo todo listo. Solamente me falta... Hoy me iba a levantar a hacer box, pero estoy muy cansada. Literal dormí como seis horas nada más. Y muero de sueño. Estoy muy cansada. Voy a meditar un poquito. Voy a hacerme algo de desayunar. Y vienen por mí a las 11 y cuarto. Así que disfruten este video conmigo. Vamos a empezar. Ya pasaron por nosotros. Ya fuimos en la camioneta rumbo al llamado. Antes de subirme a la camioneta me sanitizaron. Y ahorita vamos a llegar directito a pruebas de antígenos. Ya me había bajado en una carpa y resulta que no. Que vamos a otra carpa, a la prueba de antígenos. Mucho, mucho más tarde. Entonces... ¿Los refuerzo a la carpa? ¿Talito? Sí. No, la del dedito. Ah, ok. ¿Los refuerzo a la carpa? Sí. O sea, se le cae a la carpa. O sea, no respiramos profundo. Va a ser muy, muy bonito. No, muchas me ayudan con la última y acabamos. Entonces, en total, ¿cómo quedaron mis cosas? Estamos esperando a que me den el resultado para poder entrar al foro. Prueba negativa. Así que vámonos al foro. 20 minutos después. ¿Qué es lo que está todo el rollo? Ay, ay. Oigan, pues ya estoy en mi camerino, Sama y Salva. Con todo mi kit de tecitos, mi yogur con frutitas. Esto es keto. Por allá hay dulcecitos. Keto. Y nada, aquí vamos a estar todo el día. Pero no sé en cuánto extrañaba esto, de verdad. Ya lo necesitaba. Y estoy emocionada, estoy emocionada. Ya quiero empezar, ya quiero. Esto es nuevo para mí. O sea, es comedia, es en vivo, es... Al rato les cuento. Vean, por favor, lo que me acabo de dar cuenta que me pusieron. De verdad, es que este tipo de cosas a mí me pueden... Me pueden muy sentimental. Oigan, perdonen las greñas, el día voy a pasar a majeje peinado. Y en serio, es que aquí está mi vestuario. Claramente vamos a hacer prueba de vestuario porque algunas cositas no me quedaron. Pero ahorita vamos a hacer que entren. Oigan, nadie me cree el problema que tengo en los pies. Este es cuatro. Me tuve que comprar dos pares porque este es tres y medio. Nadie me cree que tengo problemas en los pies. Oigan, acabo de salir de mi ensayo. Acabo de salir de mi ensayo. Y de repente, este set se mueve. Creo que ya les enseñé unas fotos, unos videitos antes. Este set se mueve. Y yo he platicado con el director y con mi Bobby. Y de repente, se empieza a mover. No saben el susto que me sacó. Pensé que estaba temblando. Yo nunca he sentido un temblor. Y me espanté horrible. Me dijeron, acostúmbrate. Les juro, estoy temblando. Estoy sudando. Estoy nerviosísimo. Porque me bajó algo así. ¿Por qué? Porque ese no sé. ¿Tenemos invitados como...? ¡Ay, qué onda! Ay, me cansaste diciendo aquí. Tenemos invitados como Geraldine Calván. Claro que sí. Oye, estamos emocionados de que por fin trabajamos juntos. Esto va por mi canal de YouTube. Yo más. ¡Saludos a todos! Me ha rescatado de muchas. No logramos. No, no, no. Nos hemos rescatado. Para mí ha sido un placer. De verdad, siempre le habíamos dicho. Quiero trabajar contigo. Y ahora lo logramos. Siempre, siempre. Ay, ay. Oigan, pues después de un día de llamado. Súper pesado. Estoy feliz. Es un día diferente. De verdad es que hacer este tipo de programas es increíble. Pero sí es algo completamente nuevo para mí. Y estuvo muy padre. Me lo disfruté mucho. Pero sí. Vengo como... Lo logré. Nada, tengo otra vez llamado el viernes. Y ya quiero que sea viernes. Buenos días. Oigan, pues hoy el llamado fue tempranito. Estamos aquí en el coche esperando a que me hagan mi previta de antígeno. Para poder entrar al foro. Y nada, que tengan un día increíble. Hoy va a estar pesado porque tenemos un montón de shots. Nosotros los actores le decimos un montón de shots a las escenas donde van muchísimos actores. Y en realidad solamente estaba haciendo un montón de shots. Entonces hoy hay muchas de esas. Así que va a estar pesadito. Y luego coordinar a tantos actores es muy pesado. Pero vamos a ver cómo nos va. Que tengan un montón de shots. Oigan, el capítulo de hoy. Mi papá. ¡Mundo! Capitrán Sagañera. ¿Qué pasa, señora? Pero si los clarines, los ojos. Oigan. Perecho. Y papá. Amor mío, ¿cómo está? Acá está. La cámara es sacada. Hola, besos. Y a mí nadie me dio beso. No me lo hiciste el beso. ¿Ya vamos a grabarlo? ¿Se vas a Querétaro? Son los guarros. Bueno, otra cosa que tienen que saber es que él como siempre lo mató. ¿Te va por tasco? Ya dice que me te peguen mi chimalpopoca en su culiacán y mamantla en su chichelita. Yo que soy. Tú eres mi tío, ¿no? Me encodiera. Es que me hace algo más. Dígale a Dios a Bobby. ¿Qué? Acabo de terminar la serie. No creerlo. ¡Woo! Gracias a todos. Gracias a la cámara. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Ahí está, menina. Sí, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Gracias, gracias por este recibimiento de esta serie. A ti, a ti. A ti, a ti, a ti. 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 A ti, a ti, a ti.